Siguiente. Hola, buenas. Alberto, encantado. Hola, ¿qué tal, Alberto? Veo que tienes un currículum artístico bastante interesante. Muchas gracias. ¿Cuántos años llevas haciendo teatro? Toda la vida. La primera vez que quise ser actor fue la primera vez que fui al cine. Bueno, ¿y has hecho muchos castings hasta ahora o qué? Este es el cuarto. He hecho teatro en un instituto de universidad y he visto que el book de fotos que has mandado, salen muchas fotos de tu rostro y tal, eres muy fotogénico, muy guapete, pero físicamente el cuerpo no da el perfil que estamos buscando. ¿Pero en el anuncio no decía nada de buscar? No, de verdad no es el perfil. O sea, no lo intentes porque ya ha venido mucha gente, queda mucha gente por entrar y nos agarramos tiempo así que cuando puedas, por favor. Ni siquiera me habéis visto. No, de verdad, no lo intentes. Apúntate al gimnasio, no sé, entrena un poquito, eres al nutricionista, cuando hagas todo eso pues entonces... ¡Vuelve!